Miren esta, que les cuento, miren ya como tiene para acá, ya para abrir, y miren que belleza, es el color mamey, con la matizada blanca, que por cierto, la matizada blanca le están saliendo de nuevo, miren que linda, me encanta, vamos a verla de lejos, miren que linda, y esta, miren que belleza, la matizada pero color malva, miren que belleza, morada, miren que linda, me encanta, esta me encanta, miren las tetelugas las puse aquí, miren que bonita se ve ahí, bueno, bye